No sé a dónde comparte, no sé de qué voy a pintarte No sé muy bien qué no me va a quedar si te veo por la cama Pero sé que tú me miras a los ojos y besando bonito No sé que yo siempre quiero más No sé qué voy a hacer, serito bailando No sé por qué, sin fuerza, un instante señala el tiempo, a mí me va a quedar No sé por qué, sin fuerza, un instante señala el tiempo, a mí me va a quedar